Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí otra vez con las cámaras, con los empresarios. Es muy difícil hablar después de Diego porque ya nos deja con todos los mensajes puestos, pero bueno, voy a intentar completar un poco lo que estamos todos diciendo. Yo creo que además esto es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Yo hice un tour por España, por las diferentes comunidades autónomas, con mi compañero Garicano, precisamente independientemente del color político, porque como decía Diego ahora, esto es un tren al que hay que unirse independientemente de si estás en la oposición o en el gobierno. Y para palpar cuál era la visión que tenía la sociedad sobre estos fondos, cómo podíamos ayudar a Europa desde la perspectiva que nos da estar aquí, como estamos nosotros, negociando reglamentos que son fundamentales para este plan. Y lo primero que siempre nos hemos encontrado con muchos matices comunes. Lo primero es que esto es una oportunidad y no lo quiero repetir más, pero no podemos empezar sin decir que es una oportunidad para España. Yo creo que es la oportunidad para Asturias. Porque Asturias tiene el potencial ahora, con todo el talento que tiene, de ponerse a la cabeza de la recuperación, de recuperar su industria, de dejar de perder población y con todo el talento, con todo su potencial que tiene en IMASTE, realmente de ponerse a la cabeza de España. Luego, lo segundo que siempre decimos es que, como decía Diego, el dinero no es gratis. Y yo creo que hablamos mucho de los fondos y hablamos poco de las reformas. Europa nos da estos fondos condicionados a hacer reformas. Reformas que, bueno, que ya hemos visto que algunas se van a aplazar, como la del mercado laboral, como la de las pensiones, pero pensemos también en otras reformas que son importantes para nosotros, para España, para las pymes, como puede ser la de la administración pública, la del mercado único. Porque, al final, lo importante es que en esta recuperación las pymes sean las protagonistas. Y hablamos mucho de fondos para las pymes, de cómo podemos ayudarles a invertir. Estos fondos ahora Europa nos los pone, pero también tenemos que hacer las reformas para ponerles menos trabas, para que tengan menos burocracia y para que ese mercado único que es Europa lo arreglemos ya en nuestro país, donde hay 17 mercados que solo hacemos poner trabas a las pymes. Por lo tanto, no solo hablar de fondos, sino hablar de reformas. Luego, bueno, como decía antes, las pymes tienen que ser las protagonistas. Se habla mucho de proyectos tractores, pero al final, esos proyectos tractores que España necesita para transformarse tienen que arrastrar a las pymes. Esos expertos tienen que arrastrar a las pymes. Algo que también hemos visto, nos han pedido y que no creemos que falta, es una ventanilla única donde se puedan acceder a todas estas manifestaciones de interés, a todos estos proyectos donde se pueda comunicar mejor las pymes con la gobernanza de los fondos. Estos fondos se llaman Next Generation porque van a transformar, de los que se van a beneficiar son nuestros hijos, las próximas generaciones también van a ser los que lo van a pagar. Y yo creo que hay que invertir más en las personas, invertir más en personas que en cosas, me gustaría decir, invertir en capacidades, en formación, en educación, porque es el futuro y es como vamos a poder asegurar que no solo lo van a pagar, sino que les vamos a dejar un buen futuro. Y algo que se ha repetido que estáis comentando, el gran reto que tenemos por delante es que tenemos muchos fondos para gastar en muy poco tiempo, porque fijaros que vamos a recibir todo este paquete del plan de recuperación, pero hablamos muy poco de los fondos ordinarios, los que tenemos ya y los que España no somos tan buenos gastando. Tenemos en el periodo anterior, 2014-2020, España solo ha ejecutado de media o ha certificado de media el 43% de lo que hemos recibido. Quiere decir ahora que nos viene este periodo nuevo, 2021-2027, donde tenemos que gastar lo que no nos hemos gastado en el periodo anterior y tenemos tres años hasta 2023 para utilizarlo. Tenemos que empezar a gastar los fondos ordinarios del periodo 2021-2027. Tenemos fondos nuevos, como el Fondo de Transición Justa, donde Asturias es una de las regiones más beneficiadas de España. Tenemos el Fondo REACT-EU dentro de los fondos Next Generation y tenemos todos estos fondos de recuperación. Por lo tanto, muchísimos fondos para gastar en muy poco tiempo y casi os diría que en una ventana de tres años tenemos que ser capaces de asignar proyectos. Y, por lo tanto, el mensaje que decíais también es importante tener ambición. Ambición porque ahora tenemos muchos fondos y lo que necesitamos son proyectos, son que las pymes se preparen para esa transición verde, para esa transición digital. Y hay una preocupación de cómo puedo acceder a estos fondos Next Generation, pero el paquete, el abanico de fondos es enorme. Por lo tanto, preparémosnos, seamos ambiciosos, seas una pyme, seas un autónomo, seas una gran empresa. O sea, preparémosnos con proyectos que transformen nuestra empresa, nuestra economía y luego veamos con qué tipo de fondos vamos a poder cubrir ese proyecto. Necesitamos ideas buenas y yo estoy segura de que Asturias las tiene. Yo los he visto hablando con los empresarios y, desde luego, no nos obsequemos solo con el Next Generation, sino que si esto no se puede financiar con el Next Generation, financiamos con el Fondo de Transición Justa. Estoy haciendo una oportunidad única para hacer esa transformación ambiental, esa transformación energética bien, no como lo hizo en el pasado. Y yo quiero ser optimista y finalizo, ¿no? Hemos hecho cosas mal en el pasado, en España en general, en Asturias, bueno, hemos hecho cosas mal. Esto no puede ser un plan E, no se puede repetir el plan E, no se puede repetir algunos errores que hemos tenido también. Y, por tanto, trabajemos todos juntos y yo creo que desde aquí, desde Europa, ¿no? Estamos, Jonás, yo, Diego, a vuestra disposición de cómo podemos ayudar. Ese era el objeto de nuestro tour y, desde luego, si desde ahí ahora las cámaras, los empresarios nos ponéis deberes, pues estaremos encantados de poder colaborar como asturianos y como tan orgullosos como estamos de nuestra tierra. Pero yo no quiero que Asturias se siga vaciando. Yo me he ido de Asturias, con mucha pena, tengo muchos compañeros y ahora veo que es la oportunidad para que todos esos que nos hemos ido podamos volver, si queremos, a contribuir a que nuestra región sea de las más prosperas de España. Gracias.